¡Adiós, amigos, chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mí, la Shiro de Shiro no Yume. ¿Qué dijeron? Dona de perdida está vieja. ¿Por qué no ha subido los grandes videos de la Chisme Coreana? Ando yo perdidísima dentro de la montaña. Uy, no, chica, yo gata montés ya soy, eh. Perro loco ya no tiene detención, pero ese no se va. Este es. ¡Yuki! ¡Yuki! Ven. ¡Ey! ¡Yuki, espérate! Yo aquí al pie del cañón con ustedes trayéndoles toda la chisma que se pueda. Antes de empezar con este video, señor productor, le tenemos que agradecer al señor Jesucristo, primeramente. No, tenemos que agradecerle al señor del internet. Pero el señor nos vino a instalar la internet aquí en la casa de la montaña. Pero mira, así, así. El pobre hombre empapado a chorros. La escurridera de agua porque era, estaba lloviendo. Y entonces el señor me dijo, no, ¿sabes qué? Es que no se va a poder poner el internet. Y yo, ¿cómo? Si tengo un compromiso con estas viejas. El señor me explicó lo poco que yo entendía era que me tenía que poner una antena que mandara la señal porque de la otra antena no se podía. Y yo le dije, hágalo, hágalo. Yo lo que quiero es la internet. De todos los lados donde alguien me pudo haber reconocido por hacer videos de la chisme coreana, en la montaña era el último lugar que yo hubiese pensado que alguien hubiera reconocido a esta vieja. ¿Y qué crees que me dijo el señor? No, hombre. Mis hijas se van a azurrar porque ven tus videos. Y gracias al señor del internet es que seguramente tú estás viendo este gran video. Señor, que me vino a poner el internet aquí a la casa de la montaña, gracias. De verdad, el señor se lo pague y pues yo también porque le quedé a deber. Entonces, de nuevo, porque así que digo, uy, que lo pagué de al chachas. No, hermana, le quedé a deber un cachito allá. El señor me hizo el gran favor de te lo doy en cómodas mensualidades. Ya anda detrás de mí la coppel y va a faltar poco para que ande detrás de mí el señor del internet. ¿Qué está pasando con la Kim Garam? ¿En qué va todo este pedo? ¿Cómo le va mi comadre? Pues resulta, ya verás, ¿te acuerdas? En aquellos videos que hicimos la semana pasada que nos habíamos quedado hasta que la agencia de Kim Garam, de Lee Serafin, que es Javi Corporation, había dado un comunicado grandote, así largo, como los que te gustan. Explicando, pues, todo lo que había pasado en el año 2018 con este caso de a**a escolar donde está siendo involucrada mi comadre de Lee Serafin, Kim Garam. Nos quedamos hasta ahí. Hubo mucho dimidirete de que el público decía, no, ya sáquenla. Y de que la agencia nada más pico de cera no decía nada. Y por ahí varios expertos dentro del mundo del entretenimiento dijeron, Oigan, pues, ni se cansen, ¿eh? Porque parece ser que la Hy-Vee ni tiene planes de sacar a la Kim Garam de las Lee Serafin. Porque te acordarás tú que en ese comunicado que dio Hy-Vee Corporation la semana pasada dijo que Lee Serafin va a estar promocionando como un grupo de cinco integrantes y que tu tía, la Kim Garam, va a poner sus actividades en pausa porque sí quedó muy dañadita de todo este pedo. Como que se le alteraron los nervios a mi comadre y el té de valeriana y la pasiflora no le están sirviendo. Mi comadre no se compone. Entonces por eso la agencia dijo, ¿saben qué? La Kim Garam se va a estar tomando su tiempo y en lo que ella se recupera, el grupo va a promocionar con cinco integrantes. Esto el público coreano lo tomó muy bien, la verdad. No faltaron los grandes comentarios dentro de la Internet Coreana apoyando esta nueva alineación de cinco integrantes de las Lee Serafin. De hecho, dentro del Internet Coreano hubo mucho comentario acerca de cómo toda la vibra del grupo cambiaba al sacar a esta integrante que la vibra se sentía diferente. Ya sabes, el público coreano ahí echando el comentario venenoso porque hay que decirlo. Entonces el público internacional y el público coreano están muy a favor de que el grupo siga promocionando con cinco integrantes. A raíz de esto surge un hashtag, surge un movimiento dentro de los K-Pops llamado Out Kim Garam o Out Garam. O sea, Kim Garam fuera, salte, fúchila, ya no te queremos aquí. Eso es lo que dice el público dentro de las Internet. Todo esto surgió dentro de Twitter luego de que el grupo regresara a promocionar con cinco integrantes. Haciendo mención de que, pues, según el público no es necesaria la presencia de Kim Garam luego de todo este escándalo. De todo esto surgieron varios comentarios por parte de varios internautas y varios expertos del mundo del entretenimiento de allá de las Coreas que dijeron que aparentemente Jive Corporation no tiene la intención de sacar a Kim Garam de la agrupación. Que de hecho, según estos expertos del K-Pop la agencia sigue haciendo planes con todas las integrantes. Y a pesar de que Lee Serafin está promocionando solamente con cinco miembros y que se han estado presentando en programas musicales allá en Corea el grupo no ha actualizado, el grupo no se ha hecho presente dentro de las redes sociales con las cinco miembros. Lo cual es un indicio, según los expertos del K-Pop de que la agencia no tiene la menor intención de sacar a este integrante de Lee Serafin. Todo esto, según estos expertos, puede tratarse de una jugada que le puede salir el tiro por la culata a la Jive Corporation más en este tiempo cuando este tipo de temas están en boca de todo mundo. Y es que estos expertos del K-Pop mencionaron que actualmente los fandoms están en una evolución. Los fandoms del K-Pop ya no soportan las mismas cosas que el pasado principalmente en este tipo de temas que son tendencia a nivel mundial y que no únicamente se evidencian dentro del K-Pop sino en todas las industrias pero a diferencia de hace varios años este tipo de temas ya el público coreano los exige y una vez que un idol o una vez que alguna celebridad allá de Corea se ve envuelta en este tipo de situaciones en este tipo de escándalos es muy difícil que recupere su carrera y más cuando las agencias pareciese que se preocupan más por hacer que ese pasado turbio de los idols se olvide como quererlo borrar así como que pasar página y no hacerse responsables de esas situaciones que es de lo que están pues culpando a la Javi Corporation mira si el público de Corea y el público del K-Pop a nivel internacional tenía una percepción bastante amigable de Javi Corporation con este escándalo la verdad es que hay que ser muy honestas y hay que ser muy netas la reputación de Javi Corporation se ha ido por los suelos se tenía a Javi Corporation como una de estas agencias nuevas que querían hacer las cosas diferentes yo siempre se los he dicho en todos los videos que hacemos de este tipo de temas cuando hay que hablar de una agencia ninguna agencia es una perita en dulce todas andan detrás de lo mismo de los dineritos el K-Pop es un negocio y mientras ese negocio sea rentable las agencias van a estar allá babiando por el K-Pop cuando los grupos de K-Pop ya no le funcionan a las agencias si ya no les generen dinero una patada por el culantro y me las meten a la bodega que ha pasado con todos esos grupos de la segunda generación que le generaron tanto a sus agencias y que ahora pues ya ni los promocionan entonces hay que nada más echarnos una visitadita al pasado para entender hacia dónde va el K-Pop y cómo se comportan las agencias del K-Pop y cuáles son sus prioridades la prioridad de una agencia no es el grupo no es el fandom es el dinero que le pueden sacar al fandom a través de sus grupos y si en ese proceso en el que la agencia necesita ganancias y va a sacar ganancias se lleva entre las patas la reputación del grupo va a salvar esa reputación siempre y cuando sea rentable para la agencia pero si no lo es no los ¿qué hace? pues mira se hace la loca y se da la todos estos temas han salido nuevamente a flote el lado oscuro del K-Pop que muchos se atreven a llamar que realmente no es un lado oscuro porque todos los fans del K-Pop conocemos cómo funciona la industria del K-Pop conocemos al trabajo y a las cargas excesivas de trabajo y a la presión que están expuestos cada uno de los idols de K-Pop cada uno de los grupos cada uno de los actores ¿a qué quiero llegar con esto? ¿a qué? pues actualmente muchos fans andan diciendo como ¿cómo que la Hy-V? ¿cómo que se les cayó del pedestal la señora Hy-V? y no es para menos porque pues tu tía como que sí manejó con las patas este tema se los dije desde el primer video que empezamos a hablar de esto creo que la forma en la que Hy-V Corporation manejó toda esta situación los primeros comunicados y todo lo que decía acerca de Kim Garam era demasiado apresurado lo cual la llevó a tomar decisiones apresuradas que en su momento parecían que eran la solución más fácil para el problema pero pues a tu tía le salió todo al revés todo fue contraproducente haber dado un comunicado donde la misma agencia declaraba a la idol como la la víctima y no darse el tiempo necesario para llegar a un acuerdo para platicar con las demás personas involucradas y solucionar este pedo desde adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro que fue lo que sucedió porque ahora tú dirás bueno esta finche vieja loca apuró hablar y hablar ahí te va resulta que estos expertos y que una persona cercana por allá a la Hy-V Corporation reveló información a varios medios de comunicación diciendo que la Hy-V o sea los representantes de Hy-V se iban a reunir con el bufete de abogados que está llevando el caso de la supuesta víctima que está acusando a la Kim Garam todo esto también terminan siendo suposiciones porque como no tenemos información oficial por parte de la agencia tampoco el bufete de abogados se echó el cuento y se echó a correr porque ya no volvió a decir nada entonces supuestamente una fuente cercana a la Hy-V la agencia y el bufete de abogados se iban a reunir para llegar a un acuerdo privado dicen las viejas ahora espero que por lo menos se tome la delicadeza de avisarle al fandom cuando este pedo se solucione si no quieren revelar el acuerdo al que lleguen ok no es necesario pero si que nos digan oigan saben que esto sucedió de esta manera ya se platicó o lo que quieras pero que le avisen al fandom porque si no el fandom va a estar como estúpida ahí esperando y echando pedo y recordando este pedo durante más tiempo porque luego eso pasa pues bueno según estos medios de comunicación la Hy-V se iba a reunir con el bufete de abogados para llegar a un acuerdo con las personas que están haciendo estas acusaciones ahora que tipo de acuerdo sabe acuérdense que el bufete de abogados reveló que las personas que están acusando a Kim Garam no querían ningún tipo de compensación ni nada lo único que buscaban era que Hy-V asumiera la responsabilidad por Kim Garam y que Kim Garam revelara la verdad de todo lo que había pasado durante 2018 que fue de ahí donde surge el comunicado largote que dio la Hy-V ahora también cabe paréntesis quiero yo aclarar este pedo todo esto que se está armando en las redes sociales ya ni siquiera es tanto por el tema de Kim Garam más se está yendo hacia el lado de como Hy-V Corporation está tratando de encubrir todo esto y como para el público coreano Hy-V no manejo de la manera correcta toda esta situación ya ven que hasta Taehyun de BTS y la Jenny de Blackpink se vieron envueltas en esto y hasta acusaron de que la revelación de esa foto de que supuestamente estaban en la isla Yeyu era todo un teatrito era una cortina de humo para darle menos peso al otro tema que al final de cuentas si sirvió un poco para eso porque durante el tiempo en el que se habló acerca de esa supuesta foto se les olvidó se le olvidó al público se le olvidó a los internautas todo el tema de la Kim Garam no sabemos si el bufete de abogados ya se reunió que va a pasar con Kim Garam ahora te digo que la opinión del público dentro de las redes sociales es contundente y es que no quieren volver a ver a Kim Garam dentro de la alineación de Lee Seraf yo como fanática de la K-Pop al rato donde me donde este pedo no se solucione quiero decir donde Hy-V no revele como va a finalizar este pedo si ella si tuvo algo que ver si la otra persona transgiversó su comunicado su declaración si ella si no nos dicen como va a quedar resuelto el caso de Kim Garam y de repente nuevamente nada más no las vuelven a meter a la alineación yo si voy a decir que pedo porque ahora mucha gente allá afuera está muy dividida la gente sigue apoyando a Lee Serafim al grupo pero a las 5 que están ahorita a la otra chicuela ya no la están apoyando y es que no es para menos es un escándalo bastante complicado pero bueno el hashtag OutGaram se ha hecho tendencia dentro de las redes sociales y es un hashtag justamente para evidenciarle a Hy-V Corporation pues que el fandom ya no quiere a este integrante dentro del grupo y que pues el grupo según a percepción del fandom luce mejor sin este integrante y eso es lo que ha pasado hermano ya no tenemos desinformación no me ha llegado más chisme así que si tú sabes algún dato extra que sea pues por lo menos fiable hermana perdona si de repente ves como el truco truco por acá pero todavía encuentro un lugar donde yo pueda empezar a grabar los videos aquí dentro de la montaña quieren que les grabe yo un video con los árboles el bosque de fonda se los puedo grabar claro me tengo que llevar el aro de luz hasta allá arriba y llevarme el tripié y todo para grabar por allá arriba porque por allá arriba hay una vista uy que te zurras este hablando de la zurración luego les cuento algo luego o sea ya hasta aquí el video del día de hoy espero que te haya gustado no olvides suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones sígueme en todas mis redes sociales te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción recuerda que yo soy Shiro esto fue Chisma Coreana y nos vemos hasta el próximo video bye bye chau